Una cuestión clave en el estado del bienestar es formular bien las preguntas. La pregunta sobre si el estado del bienestar se contrapone a la autonomía individual, si la autonomía del individuo choca con el conjunto de normas reguladoras, yo creo que no está correctamente planteada, porque no somos completamente autónomos. De lo que se trata es de cómo introducimos y participamos en el diseño del estado del bienestar. De hecho, sabemos que hay colectivos sobrerepresentados en las prestaciones sociales. En el caso español, la juventud prácticamente es inexistente en el ámbito de los servicios sociales, sin embargo, la tercera edad es atendida con un porcentaje muy elevado de los recursos. Por decirlo así, concentra en sí misma un porcentaje muy importante de nuestros recursos. Y esto pasa en otros países europeos. Y hay grupos y personas que se organizan para demandar determinadas prestaciones, para demandar determinados servicios. Yo creo que la contraposición no es entre autonomía del sujeto aislado frente a un estado del bienestar coercitivo. Este es un planteamiento que yo creo que no resiste el análisis empírico, sino que lo que hay que analizar es las demandas, muchas demandas de mayor participación en el diseño de las prestaciones y en cómo nos organizamos y, a su vez, el debate en torno a los recursos escasos y qué colectivos, qué prioridades, qué necesidades se adoptan en primer nivel. Por lo tanto, yo creo que el tema clave aquí no es contraponer un estado del bienestar rígido, obsoleto y tiránico frente a la autonomía individual del que quiere tener libertad completa en su procedimiento, cuanto el darnos cuenta de que somos una sociedad en la que estamos todos mutuamente implicados, una sociedad en la que las trayectorias individuales se basan siempre en trayectorias colectivas previas, por ejemplo, en sanidad, garantizando la sanidad, en educación, en garantías jurídicas, servicios sociales, y que el tema clave es cómo cada uno y cada grupo, cada comunidad puede participar en el diseño de las prestaciones, en la evaluación de las mismas, logrando con ello una mayor eficacia en todos los recursos que invertimos y un mayor nivel de bienestar en la trayectoria vital de cada ciudadano.